¿Cuál ha sido tu camino de fe? Muchas gracias, María Paula. Creo que todo empieza en la familia. Vengo de una familia católica, sobre todo con una fe vivida. Quiero decir que la eucaristía, las prácticas de devoción, por ejemplo, la novena en niño Jesús, el rosario en familia, pues son realidades que conocí desde niño. Fui también educado en un colegio católico, el Colegio Santo Tomás de Aquino, aquí en la ciudad de Bogotá. Todo eso indudablemente deja una base, deja unos principios. Sobre esa base yo creo que el Señor construyó especialmente a través de los grupos de oración de la Renovación Carismática. Eso tuvo como fases. En una primera fase hubo un momento de entusiasmo cuando yo tenía 15 años de edad, en que por primera vez pensé en ser sacerdote. Y me entusiasmó mucho la idea. Esa idea quedó eclipsada básicamente porque en ese tiempo que era el final de mi secundaria, apareció todo lo que tiene que ver con olimpiadas de matemáticas y el mundo de la ciencia. El entusiasmo por la ciencia me llevó realmente a distraerme, se puede decir, distraerme de la vocación, dejar de lado la oración. Ahí hubo un punto bajo en la parte de la práctica de la fe. Pero luego a través de un llamado muy hermoso de la Santísima Virgen y a través de nuevo de los grupos de oración, particularmente de la Renovación Carismática, pues revive esa inquietud de compartir la Palabra de Dios. Y cuando esa inquietud renace, pues ya renace con fuerza. Y es ahí como a los 19 años de edad, pues movido por ese amor de Dios, interrumpo los estudios que estaba llevando en el área científica, concretamente en la física, en las matemáticas. Y bueno, ingreso a esta comunidad religiosa que tiene como vocación fundamental la predicación. Esa es la historia, la pequeña historia. Ay, pues muy chévere, pero de hecho pues la parte de matemática de eso creo que es una herramienta muy útil, ¿no? Para ser ahora sacerdote. Como que puede servir mucho la parte de la lógica, del razonamiento lógico. Sí, sí, la verdad es que sí. Ha servido de esa manera un poco de entrenamiento en la parte lógica, como para mirar la formación filosófica y teológica desde un punto de vista tal vez más estructurado, se puede decir. También ha servido para darse cuenta cuántas mentiras están metidas en aquellos que piensan que si sube la ciencia tiene que bajar la fe o si sube la fe tiene que bajar la ciencia. Yo creo que ese engaño, porque es un engaño, realmente cuando uno sale de la idolatría de la ciencia, se da cuenta que no tiene que ser así. No se trata de ser contrarios a la ciencia, por supuesto, sino de darle su lugar. La verdad es que todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado precisamente, pienso yo, para que le demos su lugar. No para que lo despreciemos, no para que lo neguemos, sino para que le demos su lugar. Y en ese sentido, haber pasado con tanto entusiasmo por el mundo de la ciencia, yo creo que ha tenido ese efecto en mí. El efecto de, digamos, de vacunarme, ahora que están en las noticias las vacunas, vacunarme contra una enfermedad que se llama cientificismo, y que no es otra cosa sino idolatría del conocimiento científico. Bueno, pues ahí se le ocurren a uno muchas preguntas, porque de esa relación que hay entre la fe y la razón, pero digamos que antes de entrar en ese tema, y como nuestro público, digamos, es fundamentalmente laicos, creyentes, nos gustaría entrar un poquito ya en la materia como fundamental para cubrir ese tema y que no se nos vaya a perder, que es inicialmente el de la vida de los laicos en la iglesia. Digamos que nosotros tenemos una experiencia en la iglesia, de los del equipo de Levantando el Velo, una experiencia más larga. Yo, Sergio Romero, tengo una experiencia un poco más corta. La experiencia de la vida de iglesia es muy distinta de lo que yo he visto que está escrito en la Biblia. Digamos, básicamente lo que yo me he encontrado en la vida de las parroquias, pero yo le digo otra vez con la salvedad que es mi experiencia y es corta, es una vivencia de la fe bastante simple o bastante, no sé, empobrecida de alguna forma, en la que consiste básicamente como en ir a misa los domingos, bautizar a los hijos, hacer la primera comunión y no mucho más que eso. Cuando lo que uno ve acá, digamos, en libros como los Hechos de los Apóstoles o en las Cartas de San Pablo, es una vivencia mucho más fuerte, mucho más intensa. ¿Cuál es el papel de los laicos en la iglesia, padre? El contraste entre, digamos, esa vida intensa, esa vida cristiana intensa, fuerte, floreciente, que encontramos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles y la vida un poco opaca, sin mucho brillo, sin mucha emoción, que es lo que solemos asociar con vida cristiana, digamos hoy. Quisiera hacer un comentario sobre eso. Yo lo relaciono con lo que sucede en todo libro de historia. Alguien comentaba que los libros de historia prácticamente lo que nos cuentan es las guerras y cómo se llegó, cómo se salió de una guerra y cómo se entró a otra guerra. O tal vez nos cuentan los líderes, los jefes, llámense reyes, emperadores, presidentes, cómo llegó al poder, cómo perdió el poder y cómo otro llegó al poder y así sucesivamente. Lo que quiero decir con esto es que hay un pequeño sesgo que podemos tener al escuchar relatos, y es que necesariamente los relatos nos conducen a lo sobresaliente y pueden crear una ilusión óptica en el sentido de que toda la vida está hecha de acontecimientos sobresalientes, como cuando una persona cuenta lo que fue su noviazgo. Bueno, pues seguramente hubo muchos días en que lo único que pasaba era que conversaba, por ejemplo, con la novia, conversaba durante 45 minutos, durante dos horas, y seguro que si esas conversaciones las ponemos en un libro, es el libro más aburrido del mundo. ¿Qué hiciste? No, desayuné. ¿Qué desayunaste? Bueno, hoy era huevos, té y tostadas. Ah, bueno, sí. Porque lo importante, evidentemente para la persona, no está en el contenido, sino en el hecho de poder comunicarse con esa persona que es importante para él. La verdad es que la vida en general es bastante más plana y bastante más opaca y bastante más, diríamos, aburrida, entre comillas, de lo que puede pensarse. Y eso incluye la vida de Cristo. Recordemos que el último gran acontecimiento de Cristo fue cuando se perdió en el templo y lo encontraron al tercer día. Eso fue como hacia los 12 años. Y de ahí vienen 18 años aburridos, entre comillas, aburridos, en los que no pasó gran cosa, no se nos cuentan ni grandes milagros, ni grandes discursos, ni grandes plegarias, ni grandes sufrimientos. Hasta que llegó la predicación de Juan Bautista y entonces ya vino pues el bautismo del Señor y ahí sí sucedieron cosas. Entonces, lo primero que quiero decir es que lo mismo que en la descripción de un noviazgo, lo mismo que en la descripción de la historia de un país, también la vida de los creyentes está llena de periodos relativamente planos, relativamente quietos, tranquilos. Pero eso, sin embargo, ahí me corrijo yo mismo, eso, sin embargo, no debe llevarnos a una justificación de la tremenda mediocridad en la que muchos hemos vivido. porque una cosa es que la vida sea sencilla y otra cosa es que la vida sea mediocre. Una cosa es que la vida no sea emocionante y otra cosa es que la vida sea egoísmo, como seguramente nos ha pasado a muchos. Entonces, yo creo, yo creo que por una parte, pues hay que saber que la vida no es tan emocionante, pero por otra parte hay que saber que sí estamos llamados, cada uno desde su frontera, desde su lugar, sí estamos llamados a cumplir un plan, una vocación, y tal vez a eso apunta tu pregunta, ¿cuál sería como la vocación propia del laico, qué es lo que podríamos esperar que hiciera el laico? Y como de costumbre en este caso, yo no quisiera dar ideas mías, pues, digamos, son ideas con las que estoy de acuerdo, pero no son ideas que yo he creado, por así decirlo. Y esa idea fundamental ahí es hacer presente el reinado de Cristo en las realidades de este mundo. Se entiende mejor con ejemplos. Pensemos en una persona que tiene talento de escritor. No tiene que escribir todo el tiempo de religión. No estamos diciendo que esa es la idea. Pero sí puede escribir de tal manera que sus escritos de algún modo despiertan, allí donde está dormida, despiertan esa ansia de eternidad, de trascendencia. Y eso hace muchísimo bien. Pensemos en el caso de un parlamentario, un congresista, por ejemplo. Si ese congresista ve que se va a debatir un proyecto de eutanasia y que incluso pues llegan los del lobby con maletas llenas de plata y de propuestas para que él también vote a favor de la eutanasia, este congresista responsable, creyente convencido, pues sabe lo que tiene que hacer. Él va a presentar los argumentos de la mejor manera, de la manera más vigorosa posible, para impedir que un proyecto que es asesino pues siga prosperando. Ese es el papel del naico, conocer muy bien su lugar en cierto sentido, ser maestro de ese lugar, ser maestro. Es decir, tener lo que se llama un máster, pero no el máster simplemente académico, sino tener la maestría, tener la maestría en su campo, el músico que tenga maestría en su campo, el profesor, el escritor, el artista, el parlamentario que tenga maestría en su campo y desde ese dominio de su campo, defender los intereses de Cristo allí donde se encuentra. Eso es lo propio del naico y esa sería la segunda parte de mi respuesta. Sí, pues de hecho ahí tú lo hablaste un poco, pero creo que es importante ahora entender cómo tendría que ver esto con los dones que nos da y los carismas del Espíritu Santo, ¿no? Como uno, como laico, pues sí, pues si nos puedes contar un poquito qué relación habría y cómo nosotros debemos responder a estos dones y carismas, ¿qué quiere decir esto? Me enseña la constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Esa constitución nos enseña algo clave. Nos dice que Dios alimenta, cuida, guía, defiende a la iglesia a través de dones naturales y sobrenaturales. Esa parte a mí me encanta. Un don natural, bueno, hay dos dones naturales que son los más importantes en el alma humana, que son la inteligencia y la voluntad. Usualmente en la teología clásica se les llama facultades. nuestra capacidad de entender y nuestra capacidad de querer según razón. Esos son la inteligencia y la voluntad. Esos son dones naturales. Entonces, volviendo al caso del abogado parlamentario que está peleando, por ejemplo, para impedir el tema de la eutanasia, a él le toca ejercer mucha voluntad porque le toca esforzarse a sacar horas, horas enteras de estudios que pueden ser áridos y de revisar documentos que pueden ser pesados en otros idiomas. Le toca todo eso para preparar una buena argumentación y tiene que ponerle bastante inteligencia, tiene que ponerle fuerza al asunto. No es fácil. Esos son dones naturales, pero también están los dones sobrenaturales a los que apunta un poco más tu pregunta. Dones sobrenaturales son, por ejemplo, los que tienen que ver con estos dones extraordinarios que da el espíritu. Esos dones del espíritu en general pues solemos estudiarlos cuando hablamos de los siete dones y esos dones vienen a cualificar vienen a darle nuevo vigor y nuevo alcance a los dones naturales. Es un tema absolutamente precioso, precioso y tema de los dones del espíritu santo. Y lo más hermoso sobre esto pues he tenido ocasión de predicar algunas veces. Lo más hermoso es ver que de estos siete dones hay tres que tienen que ver sobre todo con la inteligencia. Es decir, toman la inteligencia y la convierten en una inteligencia con esteroides como dicen hoy. Una inteligencia súper cualificada. Hay tres dones del espíritu santo que son los dones de entendimiento, de ciencia y de consejo. Esos tres dones cualifican, levantan, le dan nuevo alcance a la inteligencia. Y hay otros tres dones que tienen que ver con la voluntad igual, la cualifican, la levantan, que son los dones de temor de Dios, de piedad y de fortaleza. Ahí llevamos seis, tres y tres. Y luego hay un don que de alguna manera amarra todo ello y lo levanta todavía más. y es el don de sabiduría que siempre me gusta recordar. Es un don que tiene que ver con el saber y con el sabor. Es saber de Dios y sabor de Dios. Entonces, cuando una persona se va llenando de los dones del Espíritu Santo, no solo está con la fuerza de los dones naturales, sino que está cualificado, está, podríamos decir, sostenido y lanzado por unos dones que van más allá y que son los dones del Espíritu Santo. La manera como estos dones van ayudando no es difícil de entender, pues cuando se van estudiando. Yo quiero citar solo dos. Pensemos, por ejemplo, en el don de fortaleza, que yo lo he visto trabajar realmente, yo lo he visto en acción. y sigo con el tema de la defensa de la vida porque me parece que es algo supremamente actual. Yo conozco personas, y voy a referirme sobre todo a amigas mías, mujeres jóvenes, inteligentes, pero quiero hablar de su fortaleza. Como el modelo feminista tiene hoy una gran difusión y ha llegado a convertirse casi que en una especie de estándar obligado para la mujer. Como quien dice si eres mujer tienes que volverte feminista. La mujer que escoge no ser feminista o por lo menos se aparta de ese feminismo agresivo, antimasculino, antivida y muchas veces con una tendencia abortista y pro-LGBT cuando cuando una mujer se aparta de ese feminismo lo que le espera es palo, insulto, marginación, maltrato y quienes más la van a maltratar son otras mujeres. Yo he visto eso, yo podría dar nombres aquí, tengo sobre todo unas tres, cuatro amigas que las admiro mucho, todas jóvenes, increíblemente valientes. Cuando yo veo a qué las someten, a cuánta exclusión, a cuánto insulto, a cuántas amenazas las someten y la manera como estas mujeres permanecen firmes en lo suyo, yo digo eso es don de fortaleza, es un don de fortaleza increíble. Entonces, el don de temor de Dios, quería dar un ejemplo también de eso, que es uno de los dones menos conocidos, menos comprendidos. En el don de temor de Dios hay como una escalera y la máxima realización del temor de Dios es el temor, el temor de ofender a Dios porque lo amo demasiado, ha hecho demasiado por mí y no quiero ofenderlo. A mí me parece increíble, increíble ver ese don en las personas, sobre todo, digamos que brilla más en el laico porque el laico realiza su vocación cristiana en el mundo y en ese sentido las presiones que va a encontrar, los ataques que va a encontrar, las tentaciones que va a encontrar a veces son más fuertes y casi que se presentan como un requisito, un requisito. Pero yo he conocido laicos, hombres, mujeres, personas casadas, viudas, separadas, solteras, con un elevadísimo grado en el don del temor de Dios, es decir, como una delicadeza en el trato con Jesús que es fruto de ese don. No quiero ofender al Señor por ningún motivo, es increíble. y por supuesto una persona que vive así es una persona que dentro de su propia vocación laical en el oficio que tenga como docente, como médico, como lo que sea, pues es una persona que va a hacer muchísimo bien. Entonces, para cerrar mi respuesta, hay una interacción muy hermosa entre los dones naturales y los sobrenaturales y esa interacción tiene su explicación última en que el mismo que nos dio los dones naturales por creación es el mismo que en virtud de los méritos de la redención nos otorga los dones sobrenaturales. Yo no sé si lo estoy entendiendo mal o qué, por favor, si estoy equivocado corríjame. Yo entendía un poco lo de los dones del Espíritu Santo en la lectura de San Pablo y de los ministerios. Ahora, chévere la diferenciación entre dones naturales y dones sobrenaturales no la conocía como una manera de articulación de los diferentes miembros de la iglesia como en usando la metáfora del cuerpo para la construcción del proyecto de Dios. ¿Verdad? O sea, esos dones no están dados solamente a algunos. Es decir, la pregunta sería ¿esos dones son para solo algunos? ¿Son para todos? ¿Cómo se accede a ellos? ¿Cómo funciona eso, mejor dicho? Sí. Usualmente se distingue entre dones y carismas. Es una distinción que no hemos hecho hoy aquí. Porque una parte de la distinción es entre dones naturales y sobrenaturales y otra distinción es entre dones y carismas. Los carismas que es una parte del mensaje que precisamente nos da la renovación carismática católica. los carismas suelen referirse a regalos específicos con los que el Espíritu Santo abastece a su iglesia a través de distintas personas. Es decir, que cuando se habla de carismas típicamente un don de lenguas, un don de milagros, un don de profecía, un don de interpretación, ese tipo de... Se utiliza también la palabra don, porque es que carisma viene de una palabra griega que quiere decir precisamente regalo, lo que se da gratuitamente, o sea, como un don. Pero los carismas son muy variados y los carismas se dan de un modo desigual según lo que el Espíritu Santo ve que es más conveniente o más necesario para la iglesia y para la misma persona. Como enseña Santo Tomás y enseñan otros santos, tal vez la diferencia principal es esta, que los que llamamos dones del Espíritu Santo van en primer lugar para la santificación de la misma persona, lo cual trae un bien muy grande a la iglesia, mientras que los carismas, también llamados dones dados gratis, son como herramientas que recibe una persona, pero los recibe casi más para el servicio de la iglesia que para sí mismo. Entonces, los dones del Espíritu Santo son más para la santificación, la obra de santificación de la persona, mientras que los carismas son más para la defensa y transformación, renovación de la iglesia como tal. En esa diferencia, debemos unirla a otra afirmación muy importante, y es que el Señor de todos los dones y de todos los carismas es el Espíritu Santo. Alguien que trató muy bien de este tema y que nos enseñó mucho fue el Papa San Juan Pablo II. Él tiene una encíclica específica sobre el Espíritu Santo. Esa encíclica se llama Dominus et Vivificantem, que se tradujo al español como Señor y Dador de Vida, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Señor en el sentido de que el Espíritu Santo es el que sabe cómo tiene que distribuir las cosas. Y por eso encontramos que hay santos en los que brilla más un determinado don que en otros. Indudablemente, por ejemplo, un don de fortaleza de los siete dones brilla muchísimo en los mártires. pues podemos decir que es donde más brilla el don de fortaleza. Pero por otra parte, el don de sabiduría donde más brilla pues parece ser en los que son doctores de la iglesia, como por ejemplo una Teresa de Jesús o como por ejemplo un santo Tomás de Aquino. Lo mismo pasa con los carismas. Los carismas no están obligados a darlos el Espíritu Santo. Los carismas los da el Espíritu según las necesidades que hay. Entonces, hay épocas donde el Espíritu Santo ha dado unos dones de milagros impresionantes. Pensemos, por ejemplo, en los muchos milagros que realizó a finales del siglo XIV San Vicente Ferrer. Este hombre era como un manantial de milagros. Era algo absolutamente impresionante. y así ha habido otros santos que han hecho muchos milagros. Pensemos en San Martín de Porres que llevó una vida extraordinaria y hay otros santos, grandes santos, en los que no aparecen muchos milagros. Es decir, que eso de hacer milagros lo reparte el Espíritu Santo según le parece. En una época, por ejemplo, en la época de San Vicente le pareció bien que Vicente hiciera toda esa cantidad de milagros. está bien. En otra época, pues, como que era necesaria otra respuesta y esa otra respuesta pues no incluía tantos milagros. Por ejemplo, otro santo que hizo muchísimos milagros fue San Charbel, que ahora se está celebrando oficialmente en Colombia también. Está el día de San Charbel. San Charbel fue un monje allá en el Líbano. Este hombre era impresionante. Ese era, tenía él ese carisma. Y doy un último ejemplo por otro santo muy conocido, muy querido, San Pío. San Pío tenía unos carismas fantásticos. Uno de los carismas de San Pío era que él podía leer las conciencias de las personas y podía incluso saber qué pecados no habían confesado las personas. en ese momento mediados del siglo XX, pues parece que eso era lo que quería el Espíritu Santo. Eso era lo que se necesitaba. En resumen, tenemos los dones y los carismas. Dentro de los dones tenemos dones naturales y sobrenaturales y los carismas son fundamentalmente para ayudar a la iglesia en momentos específicos de distintas formas. Y el que es señor de todos los dones y carismas es el Espíritu Santo que nos va dando según le parece. Gracias. Sí, yo quería resaltar un poco la parte de los ministerios. Digamos, como laica, yo entiendo y es lo que poco a poco he ido tratando como de ver en mí cuál es mi ministerio. Creo que eso tiene un poco que ver con estos carismas, ¿cierto? Ver en qué parte el Señor me quiere, cómo va a ser más útil para la iglesia, para la comunidad y cómo se puede, digamos, uno como laico estar encontrando este ministerio que Dios me está llamando a ejercer. Bien, ahí entró otra palabra, la palabra ministerio. Literalmente lo que significa ministerio es un modo de servir y dentro de la iglesia se suelen distinguir dos tipos de ministerios. Hay unos ministerios que se llaman ordenados, es decir, que están en relación inmediata con el sacramento del orden, uno de los siete sacramentos. Y hay otros ministerios que no son ministerios desordenados, sino que se suelen llamar ministerios laicales y que no están en relación directa con el ministerio, con el sacramento del orden. Los ministerios que tienen que ver con el sacramento del orden, pues tienen que ver con los grados que tiene el sacramento del orden y con la organización jerárquica de la iglesia. Así, por ejemplo, pues vamos a encontrar que hay diáconos permanentes, ese es un ministerio, han recibido este sagrado ministerio y el diácono permanente puede ser, por ejemplo, el encargado de educación dentro de una parroquia o una diócesis o puede ser el que dirige la pastoral de salud y tiene ese oficio específico. Un sacerdote, ese es otro grado dentro del sacramento del orden, el grado del presbiterado, tiene distintos encargos. Yo, por ejemplo, no soy párroco, no soy párroco, pero sí soy sacerdote, yo tengo otros encargos. ¿Yo qué hago? Bueno, trato de hacer, pues yo doy clases en la universidad, doy clases de teología, ese es mi ministerio, participo en misiones, en predicaciones, ese es mi ministerio. Y, por supuesto, la celebración de la Eucaristía y otros sacramentos como la confesión. El obispo tiene su propio ministerio, esos son ministerios ordenados. Cuando se habla de ministerios laicales, tenemos que hacer otra pequeña clasificación. Hay ministerios laicales que son instituidos. Estos ministerios laicales instituidos son muy poquitos, realmente son solo dos. en la actual organización de nuestra iglesia, del Vaticano II. No son ministerios que estén en relación con el sacramento del orden, o sea, no se requiere el sacramento del orden. Según la disposición del Papa Francisco, los ministerios laicales los pueden recibir tanto hombres como mujeres. Y ahí tenemos el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado. Esos son ministerios laicales instituidos. Entonces, una persona puede ser instituida como lector o puede ser instituido como acólito. De esto hay realmente poca eclesiología, hay poco desarrollo. Luego están los ministerios laicales no instituidos que realmente corresponde ¿a qué? Corresponde a las distintas necesidades en los distintos lugares y tienen una variedad absolutamente asombrosa porque ahí aparece de todo. Por ejemplo, se habla de un ministerio de música, se habla de las personas que ayudan en el servicio a los enfermos, las personas que ayudan en la liturgia, las personas que ayudan en catequesis, las personas que ayudan en cosas tan físicas como puede ser ayudar a organizar la iglesia. Todos esos pueden ser ministerios. Entonces, nos damos cuenta que el mapa de los ministerios es muy amplio. Para resumir, tenemos esencialmente ministerios ordenados y ministerios laicales. Dentro de los laicales tenemos ministerios instituidos y no instituidos y dentro de los no instituidos hay muchísimo servicio de muchísimas maneras porque prácticamente todo lo que es una necesidad permanente en la iglesia de alguna manera reclama alguna forma de ministerio. Es algo sumamente amplio. Fray Nelson, tenemos una última pregunta de este tema de la vida del laico en la iglesia. Ahora, desde el otro lado, espero que, yo sé que es una pregunta un poquito canzona, pero de todas maneras creo que tengo que hacerla. en los últimos días el papá Francisco estuvo hablando sobre el clericalismo. Hace unos días, hace como 15 días, él dijo como una frase re fuerte que era el clericalismo es una perversión. Lo dijo en un congreso con unos sacerdotes mexicanos y yo investigando un poquito me di cuenta de que él ya digamos que este tema lo ha tratado anteriormente en otras declaraciones y en otros contextos a lo largo de todo su ministerio papal. ¿Qué opina usted de esta frase y cuál es su posición ahí como en este mapa? Bueno, el clericalismo a veces es una enfermedad de los clérigos que es el sentido primero de esa palabra. Pero también hay una especie de clericalismo en algunos laicos. Entonces hablemos un poco de esas dos versiones de esa enfermedad y tratemos de entender por qué es una enfermedad tan fastidiosa o mejor dicho tan repugnante para el papa y no sólo para este papa. El clericalismo a ver ¿de dónde viene la palabra clero? La palabra clero viene de una palabra griega que significa elegido y los clérigos son los elegidos. Entonces, a ver, ahí viene un peligro y por ahí se empieza a entender el clericalismo. Si a mí se me sube a la cabeza que yo soy de los elegidos, entonces pueden pasar dos cosas terribles y aquí entramos en el clericalismo de los clérigos. Las dos cosas terribles que me pueden pasar es que yo puedo entrar con una mentalidad de élite, es decir, utilizar mi condición de ordenado como sacerdote, por ejemplo, en mi caso, para esperar que las personas me den un trato de cierto nivel porque es que yo soy el sacerdote. Ahí eso se llama clericalismo de élite y está caracterizado por actitudes de arrogancia, de vanidad y también por una expectativa de que los demás tienen que estar al servicio mío como clérigo. Ese es clericalismo de élite. Hay otra versión del clericalismo de los clérigos que es el clericalismo llamémoslo así de carrera. Es la persona que hace de su vida sacerdotal, por ejemplo, una especie de escalera en ascenso permanente que hace que la persona no le interese realmente el servicio que tendría que prestar en el oficio que tiene hoy, sino que más bien lo que le interesa es preocuparse de cómo haciendo ascender cada vez más para tener un mejor cargo quizás con más dinero o con más estatus o con más poder. Ese es el clericalismo de carrera. Lo que unifica a estos dos clericalismos es que la persona en el fondo está interesándose solo por ella misma. Es decir, ese clérigo está desobedeciendo a Cristo en materia gravísima porque Cristo nos dijo en la última cena entendéis lo que yo he hecho lavando los pies a los discípulos y les dijo estas palabras vosotros me llamáis el maestro y el señor y decís bien porque lo soy. Si yo que soy el maestro y el señor os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ese fue el testamento que nos dejó Cristo en cuanto al servicio y hay otras palabras de Cristo en el mismo sentido. Entonces claramente el clericalismo es una desobediencia gravísima a Cristo es una desfiguración total de lo que es el sacramento del orden porque el sacramento del orden está para configurarnos con Cristo para unirnos a Cristo no para hacer la antítesis la contradicción o la caricatura de lo que es Cristo. Entonces se entiende porque es una cosa repugnante ese es el clericalismo de los clérigos ¿a qué llamamos clericalismo de los laicos? El clericalismo de los laicos es una enfermedad muy parecida que consiste en esa serie de actitudes de nuevo elitistas muchas veces con ribetes de desprecio a otras personas simplemente porque ya conseguí cargos dentro de la iglesia o porque soy amigo poder entonces el clericalismo de los laicos está marcado por esa actitud que muchas veces va en desprecio de otros laicos sobre todo los más humildes porque ahora soy yo el que controla esto es decir es tomar las mismas actitudes del clericalismo de los clérigos pero a partir de los cargos o responsabilidades que reciben los laicos ese clericalismo por supuesto que le hace mucho daño a la iglesia porque hace fastidioso el servicio de la iglesia y tristemente es algo que sucede la otra versión del clericalismo de los laicos es cuando el laico considera que su única manera de vivir su vocación laical es imitar repetir lo mismo que hacen los clérigos esto se nota mucho en la liturgia entonces por ejemplo cuando se piensa la única manera de que la mujer tenga un lugar en la iglesia es que haya ordenación de mujeres eso es puro clericalismo es como decirle a la mujer mientras tú no seas clériga palabra que obviamente no existe pero bueno vamos a ponerla aquí mientras tú no seas clériga mientras no utilices fuellito y digas misa no eres nadie eso es puro clericalismo eso es decirle a la mujer tú no eres nada pero cuando llegues a ser sacerdotisa ahí empezarás a ser eso es clericalismo de los laicos como todos estos clericalismos realmente se oponen a lo que Cristo ha querido de su iglesia pues realmente hay que tratarlos como los trató el Papa es decir como deformaciones como cosas que realmente hacen daño y estorban y yo me atrevería a utilizar esta palabra son como tumores esos tumores hay que sacarlos porque hay que sacarlos del corazón no es atacar a las personas es sacar cada uno de su corazón ese pequeño monstruo de ego que a veces tenemos y que está en la raíz de todos estos clericalismos cuando esto del clericalismo también por ejemplo cuando una persona que yo siento un poco entre los laicos como ese decir o sea es que los que tienen que hacerse responsables por ejemplo de hablar de Dios de todos son los curas o sea ellos son los que tienen que hacer yo acaso asisto a misa y ya con eso cumplo no sé si eso también es parte del clericalismo esa pregunta es muy buena bueno todas han sido muy buenas yo creo que así como hay un extremo que se llama clericalismo hay otro extremo que en el caso de los laicos a veces se llama infantilismo yo creo que tu pregunta se refiere más a esta segunda enfermedad el infantilismo es como una manera de deslindarse de las propias responsabilidades y simplemente decir no que otros resuelvan esa es la enfermedad contraria y en ese sentido o diríamos la enfermedad contrapuesta más que contraria y en ese sentido yo creo que nosotros estamos llamados a evitar esos dos extremos es decir ni el clericalismo que hace que nosotros nos llenemos de una arrogancia y una búsqueda de protagonismo ni el infantilismo que en el fondo nos mantiene en la mediocridad nos mantiene en un nivel de formación mínimo y que finalmente pues deja a Cristo sin ser presentado como tiene que serlo en muchos ámbitos a mí me gusta decir que el espacio de nosotros los sacerdotes es muy limitado yo no puedo llegar a la fábrica donde tú trabajas yo no puedo entrar en ese hospital en ese colegio en esa oficina donde tú estás ahí te toca a ti entonces ni clericalistas ni tampoco infantiles en nuestra fe sería la propuesta más completa no pues muchas gracias realmente creo que respondiste las preguntas que teníamos y pues gracias por tu tiempo por tu espacio por tu disponibilidad estamos muy contentos de poder tenerte aquí en nuestra en nuestro canal y por la calidez muchas gracias gracias Sergio y con todo gusto les ofrezco la bendición no solo a ustedes sino a quienes puedan recibir estas palabras el Señor esté con ustedes y con Dios Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre si te gustó el video dale like compártelo suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos suscríbete al canal